Muy buenas a todos, aquí estamos en GTA Online Volvemos a GTA Online, al mundo de los santos Y bueno, ya sabéis que he cambiado un poquito las tornas Para volver un poquito a los juegos multijugador, ¿vale? Ya que nunca he jugado a juegos multijugador Por lo menos que me sirva de excusa YouTube Para que pueda jugar un poquito a juegos multijugador Entonces, bueno, ya sabéis, si queréis GTA Online en el canal Simplemente tenéis que dar un like y comentarlo Quiero GTA en el canal o quiero jugar en directo en GTA Online O lo que sea, ¿vale? Lo que queráis Y eso, para que vea que os gustan ¿Vale? Modo adversario Nueva, ah, ese es un nuevo juego ¿No? Un nuevo tipo de juego Eh, carrera terrestre, sí, 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 sí Carrera terrestre, invitación a carrera Esto es lo que quería Bueno, sí, 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 sí Vamos a hacer carreras, ¿vale? Voy a hacer vídeos cortitos Ya sabéis, porque no tengo mucho tiempo Entonces voy a hacer vídeos cortitos de carreras Porque me encantan las carreras de GTA Online Llevo mucho sin jugar, ya sabéis O sea, lo que llevo desde el último vídeo del canal de GTA Online Llevo tanto sin jugar ¿Activo en curso? ¿Quieres? Quieres observar, no, no, yo no quiero observar Es que que me llegue una invitación Ya que está en curso, tío Brrrr, que rabia Pero bueno, eh, lo dicho Vamos a empezar una carrera, ¿vale? Haré un par de vídeos Grabaré un par de vídeos Eh, para días separados Veré a ver si os gusta Y si os gusta, pues Traemos más GTA Online, ¿vale? Enseguida volvemos ya con la carrera Eh, ya, en unos segundos Vale, ya se están hundiendo Ya estamos en la carrera No conozco a ninguno de estos corredores Eh, bueno, uno se ha ido Pero no conozco a nadie Con lo que ya sabéis que pasa Cuando no se conozca a nadie En una carrera de GTA Que puede haber gente muy sucia Gente muy limpia No sé quién es sucio Y quién es limpio Con lo que voy a intentar Eh, no me gusta empujar Ni me gusta hacer nada de esto Oh, joder, con esto Mmm... A ver, un momento Elegí, Jester, Kuruma Eh, ¿dónde está? Joder No tengo... No Sí, va a ser esta, eh Voy a coger el Carbonizare Joder, es que la gente Tendrá unos cochazos que te cagas Y yo el Carbonizare No tengo a tope Ah, no Es que no me gusta personalizado Pero bueno No creo que vaya a ganar Eh, al no tener personalizado O sea Simplemente tengo estéticamente personalizado O sea, que se ve Un coche bonito Pero vamos O sea, que... Que de motor no tengo nada personalizado Y la gente seguro que tiene a tope los coches O sea, seguro Buah No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer ahora Pero bueno, vamos a intentar Vamos a volver a GTA Online A ver qué tal Uno Vale La salida aunque sea Uf, uf La gente me parece que se está pegando un poco de leche Vale Uoh, primero Va, pero... Ostras Uf Vale Ah, toma por saco Joder Me están intentando empujar todos Pero al final he salido ileso Y yo Buah, es que mira la gente lo que corre, tío Mira la gente lo que corre O sea Que no es ni medio normal Uy, me cago en... Joder Pero es que no Eso no vale, tío Me han pegado de leches Es que corre mucho más que yo Porque tienen coches personalizados Y... Y... Es que no vale O sea, es que no vale Vale, que sí Pero me estoy quejando Pero es que... Joder, es... Es súper injusto Ya veis que estoy corriendo mil veces mejor que... Que los demás Pero es que... ¡Wow! Joder, qué cabrón, tío Es que te empujan todos ¡Uf! Ahora Ahí te quedas Por cabrón Por listo A ver Vamos allá Es que... Es que... Por jugar bien Yo creo que estoy jugando de los que más bien O sea Quitando las leches que me están pegando Pero claro Es que... Es que no tengo nada que hacer con gente Que incluso va mucho más rápido que yo Y... Y bueno Ah, es que no me gustan las carreras personalizadas No me gustan nada Es que pasa esto De aquí adelante No voy a jugar en carreras personalizadas, eh Fíjate El de adelante Corre muchísimo más que yo Mira, fijaros cómo se va Pero... Pero siempre la acabo pillando por las curvas O sea Estoy cogiendo muchísimo mejor que las curvas O sea Fijaros Pero es que corre mucho más que yo No puedo hacer nada con eso ¡Ja, ja! Vale Ahí se queda, chaval Vale Ya veis Yo estoy haciendo lo posible O sea Yo hago lo posible Lo que pasa que Ya fuera de lo posible Yo no puedo hacer más O sea Ya fuera de choques Que me den cosas de esas Yo no puedo hacer más O sea Es que... No... Si hubiera sido una carrera justa Con todos con el mismo coche Yo creo que estaría primero Yo creo Vamos Fíjate el de atrás Es que... Ya me está pillando el de atrás O sea Es que es súper injusto Es que voy súper bien Voy a tope O sea Es que voy a tope O sea Cogiendo todas las curvas Como... Vale ¡Wow! Ahí se me ha ido Vale Esa se me ha ido La anterior se me ha ido ¿Cómo se miraba para atrás? Ahí, vale Pero bueno Es que yo creo que Vamos Está siendo un carrerón Por mi parte Los dos de adelante Vamos Están mucho más adelante Por eso mismo Porque... Porque tienen mucho mejor coche ¡Uy! Chaval ¡Uy! Chaval Vale Vale Está... Buah Por mi parte está siendo Vamos Carrerón Y el de atrás ahora Me pegará fijo ¡Ey! No me jodas En serio Y se sale con la suya El cabrón Me cago Ven aquí Ven aquí Te voy a pillar Te voy a pillar No te vas a escapar Cabrón Ven aquí Me cago en... Es que ahora me he enfadado Ahora me he enfadado Tío O sea, no Si el tío se está pegando Con todo Es que... No tiene ni pies Ni cabeza Que... Que... Vale Vale, vale, vale Va Y el de detrás Nuestro también ¡Fua! ¡Uoh! Ese se me ha ido Ese se me ha ido ¡Hostias! Vale ¡Ay! ¡Se ha pegado! No le... Le he dado sin querer, tío Le he dado sin querer O sea Que coste que le he dado sin querer Esa Joder, es que me he resbalado O sea Es que No podía hacer nada más ahí Vale A ver si quiero tercero Aunque sea en la pole ahí Vale Ostras Pensaba que venía contra mí ese Estaba pensando ¿Qué tienes contra mí? Vale Se me está acercando uno No sé quién es Espero que no sea el negro Porque si... Si es el negro, tío Va a ir a por mí fijo O sea Eso está Clarísimo, tío Vale ¡Madre mía! ¡Es el negro! ¡Es el negro! ¡Vamos! Tío Como sea Tengo que ganar la carrera Antes de que llegue Porque si no Me va a pegar de fijo O sea De fijo me va a pegar No, ahí está Ahí está la meta Me parece ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡Buah! Y tenía muchísimo mejor coche El de atrás, eh Pero muchísimo mejor Bueno, y los de adelante Ya no te digo Tenían mejorado a tope seguro Pero bueno, bueno No ha estado mal, eh No ha estado mal la carrera Con lo que, bueno Espero que os haya gustado Esta carrera intensa, eh Contra el negro Y nada Si os ha gustado El like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!